Buenas noches a todos cortópatas. Vamos con el primer corto de la noche, que ya es hora. Esta noche Cortópolis hará una sesión premier. Todos los cortos de la velada están de estreno, en una sesión temática dedicada a ese gran día que muestra en pocos minutos el trabajo de meses o años. Empezamos con el norteamericano The Narrative of Victor Carlos, estreno exclusivo en España, que cuenta con las voces de Christopher Lloyd y el hija Wood, además de estar parido por la factoría de Jim Henson, por su propia hija. ¡Gozarlo fuerte!